Imagina un lugar donde las bellezas naturales son surreales y sirven como fondo de pantalla para tu navegador. Un país económicamente rico que ostenta verdaderamente una democracia robusta. Un país con una población diversa y varios idiomas oficiales. Sus ciudades son consideradas las mejores para vivir en el mundo. La criminalidad es bajísima y su población está altamente armada. Ríos cristalinos en medio de metrópolis sirven para un baño al final de un día de trabajo, además de encontrar fácilmente superautos en las calles. Los mejores quesos y chocolates también están allí. Es lo que llamamos un país del primer mundo. Pero, ¿cómo es esto posible? Quédate con nosotros en este video y vamos a revelar cómo es la vida en Suiza. Suiza es un país montañoso ubicado en Europa Central. En el corazón del continente. Se caracteriza por no tener litoral, pero alberga un considerable número de lagos, pueblos y picos elevados, como los Alpes suizos. Con una superficie territorial de 40 y 1.290 kilómetros cuadrados. Es decir, aproximadamente cuatro veces menor que el país de Uruguay. Suiza limita al norte con Alemania, al este con Austria y el principado de Liechtenstein, al sur con Italia y al oeste con Francia. Debido a su diversidad cultural e histórica, Suiza tiene cuatro idiomas oficiales que reflejan las diferentes regiones lingüísticas del país. Estos idiomas son alemán, francés, italiano y romanche. Este último, un idioma romance, es el menos utilizado en el país y tiene una mayor presencia en algunas áreas de los Alpes. Los Alpes, a su vez, constituyen la cordillera más grande de Europa, representando alrededor del 10% del área total del continente. Esta imponente cadena montañosa abarca varios países, incluyendo Suiza, Francia, Italia, Alemania, Austria, Eslovenia y Liechtenstein. Lo que conocemos como estados, Suiza lo llama cantones y divide su territorio en 26 de ellos, cada uno con una amplia gama de competencias, incluyendo áreas como educación, salud, policía, justicia y cultura. El sistema de gobierno suizo es descentralizado, lo que significa que el poder está dividido entre el gobierno federal y los cantones. El gobierno federal es responsable de áreas como defensa, política exterior y comercio, mientras que los cantones son responsables de cuestiones como educación, salud, policía y justicia. Con base en su visión política descentralizada y liberal, su sistema político se basa en el federalismo, lo que implica una división de poder entre el gobierno federal y los gobiernos de los cantones, siendo este uno de los motivos por los cuales la figura del presidente no tiene tanta importancia. Cada año, Suiza elige un nuevo presidente. El presidente es elegido anualmente por el Parlamento suizo y forma parte del Consejo Federal, compuesto por siete miembros, siendo este el órgano ejecutivo del gobierno. Esta estructura refleja el enfoque descentralizado de Suiza, donde las decisiones y responsabilidades se distribuyen entre las diferentes instancias gubernamentales. Otro dato relevante sobre la política suiza es el uso de plebiscitos para la decisión de cuestiones polémicas y controversiales en el país, lo que convierte a Suiza en el país que más realiza plebiscitos en el mundo. En 1990 y posteriormente, en 2011, hubo una amplia coalición de ONGs, sindicatos, pacifistas y partidos de centro-izquierda, que pretendían introducir reglas extremadamente rigurosas para la posesión de armas y un registro nacional y centralizado para todas las armas de fuego. Con casi 60% de los votos, la propuesta de restricciones a la posesión de armas en Suiza fue rechazada por la población en plebiscito. En 2023, Suiza llevó a cabo 11 plebiscitos, la mayoría de los cuales abordaron cuestiones controvertidas como inmigración, energía nuclear y eutanasia. En uno de estos plebiscitos, los ciudadanos suizos rechazaron una propuesta para aumentar la cuota de refugiados a 600 por año. En otro plebiscito, aprobaron una medida para prohibir la construcción de nuevas plantas nucleares. Y en un tercer plebiscito, aprobaron una medida para legalizar la eutanasia, práctica de permitir la muerte de una persona que está sufriendo una enfermedad incurable o en etapa terminal, con el fin de aliviar su sufrimiento. Considerada un país del primer mundo debido a su aplicación de principios de gobernanza efectivos y su modelo político y económico exitoso, Suiza cumple con todos los criterios para ser clasificada como tal. Por lo general, estos criterios incluyen indicadores como un alto nivel de vida, estabilidad política, desarrollo económico avanzado y sistemas eficientes de gobernanza. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDD, la carga tributaria de Suiza en relación con su Producto Interno Bruto, PIB, fue del 27,9% en 2022. Esta carga tributaria se considera baja en comparación con otros países considerados desarrollados. Por ejemplo, Noruega tiene una carga tributaria del 33,4%, Dinamarca del 43,5% y en Estados Unidos la relación es del 26,4%. En Brasil, según los indicadores más recientes, la carga tributaria equivale al 32% del PIB. Recordando que Brasil es un país emergente, es decir, que se encuentra en proceso de desarrollo económico y social. Es evidente que uno de los criterios fundamentales que sitúa a Suiza como un país del primer mundo es el factor de seguridad pública. Contrario a lo que mucha gente piensa, Suiza tiene una de las tasas más altas de posesión de armas en el mundo. Según el Small Arms Survey, una organización de investigación independiente, Suiza tiene una tasa de posesión de armas de fuego de 27,5 armas por cada 100 habitantes, ubicándola en tercer lugar a nivel mundial, detrás solo de Estados Unidos y Yemen. Esta alta tasa de posesión de armas en Suiza está relacionada con su larga tradición de servicio militar obligatorio, introducido en el siglo XVII. Todos los hombres suizos de 18 a 34 años están obligados a servir en el ejército durante un periodo de 18 meses. Después del servicio militar, a los soldados se les permite mantener sus armas de servicio en casa. La población armada se percibe como un factor que desalienta la criminalidad. Según datos de la Oficina Federal de Estadísticas de Suiza, BFS, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Suiza en el año 2022 fue de 0,5, situándola en una posición similar a países como Japón, destacando la baja incidencia de homicidios en el país. En comparación, Brasil tuvo una tasa de 26,7 por 100.000 habitantes, mientras que Estados Unidos registró una tasa de 6,5. Estos números sugieren una correlación inversa entre la posesión de armas y las tasas de homicidios en Suiza, aunque diversos factores influyen en las estadísticas de criminalidad. Suiza se destaca como uno de los países más ricos del mundo, constantemente ubicándose entre los top five en la lista de naciones con el ingreso per cápita más alto del planeta. Según el Banco Mundial en el año 2022, el Producto Interno Bruto, PIB, suizo, alcanzó aproximadamente 770.000 millones de dólares. Al dividir esta cifra por su población, estimada en alrededor de 8,7 millones de habitantes, obtenemos un impresionante PIB per cápita de aproximadamente 85.000 dólares por habitante. Para fines de comparación, utilizando también datos del Banco Mundial para el mismo año, Paraguay registró un PIB per cápita de aproximadamente 5.700 dólares, es decir, cerca de 10 veces menor que el de Suiza. Esto significa que la media de riqueza de los suizos es significativamente superior a la media de riqueza de los paraguayos. Es verdad que, para visitar Suiza, es necesario estar preparado financieramente. El país es conocido por su alto costo de vida, clasificado como el tercero más elevado del mundo. Sin embargo, el alto costo de vida es un reflejo de la riqueza del país. Es decir, todo lo que tiene alta calidad tiene un costo. Como resultado, las personas que viven allí tienen acceso a un alto estándar de bienes de consumo y servicios. Por ejemplo, el país cuenta con una excelente infraestructura, con carreteras, escuelas y hospitales de primera línea. Además, los salarios en Suiza son altos, lo que compensa el alto costo de vida. El salario promedio mensual en Suiza es de alrededor de 7.000 francos suizos, equivalente a aproximadamente 8.200 dólares. Por lo tanto, aunque Suiza sea un país caro para visitar, para aquellos que residen allí, el costo de vida se compensa con el elevado nivel de calidad de vida y salarios compatibles. Con una democracia robusta que realmente escucha la voluntad popular, como se mencionó anteriormente, y una perspectiva liberal de la economía, Suiza, al priorizar a su población, es recompensada con algunas de las iniciativas privadas más fuertes del mundo. Algunas de las renombradas empresas suizas que podemos destacar son las marcas de relojes, como Rolex, Omega y Cartier. Quesos y chocolates también vienen a menudo a la mente cuando hablamos de Suiza. Y, por supuesto, no podemos olvidar una de las marcas registradas del país, el famoso cuchillo suizo, inventado por Karl Elsener, con el propósito de satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas Suizas. En 2022, la población de Suiza era de aproximadamente 8,7 millones de habitantes. El país atraviesa un proceso progresivo de envejecimiento, pero disfruta de una de las expectativas de vida más altas del mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la expectativa de vida en Suiza es de 83,4 años. Estos números reflejan un alto nivel de vida y un sistema de salud eficaz, contribuyendo a la longevidad de su población. Cuando abordamos cuestiones como guerras u otros conflictos, Suiza es conocida por su postura neutral y pacífica. Pero sorprendentemente, el país mantiene una preparación considerable para situaciones de guerra o accidentes nucleares. Además del armamento ya en manos de su población, cada habitante está obligado por ley a tener un lugar protegido que pueda ser alcanzado rápidamente desde su residencia. Según levantamientos oficiales, hay alrededor de 300,000 refugios en hogares, instituciones y hospitales suizos, junto con unos 5,000 refugios públicos. Suiza cuenta con una extensa y bien equipada red de refugios nucleares, capaces de alojar hasta 9,3 millones de personas, lo que representa aproximadamente 120% de la población. Además, los residentes que viven cerca de las centrales nucleares reciben pastillas de yodo destinadas a ser ingeridas en caso de un accidente nuclear. Estas medidas reflejan el enfoque proactivo de Suiza para garantizar la seguridad y protección de su población frente a posibles amenazas. Berna es la capital de Suiza desde 1848, año de la creación de la Confederación Suiza, cuando la ciudad fue elegida como la capital federal del país. Desde entonces, desempeña el papel de centro político y administrativo, albergando el gobierno federal y las instituciones gubernamentales. El alemán es la lengua oficial de Berna, y la ciudad está ubicada a orillas del río Aar, en el centro del país. Berna es una ciudad fantástica que conserva su historia desde su fundación en 1191, con muchos edificios antiguos y una arquitectura medieval bien preservada, lo que le ha valido el título de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ciudad fue el hogar de Albert Einstein entre 1902 y 1909, periodo durante el cual desarrolló la conocida teoría de la relatividad, una de las teorías científicas más importantes del siglo XX. Aunque nació en Alemania, Einstein se naturalizó suizo en 1901, y más tarde renunció a su ciudadanía alemana en 1915. Con una población de aproximadamente 134.000 habitantes, Berna es una ciudad pequeña ubicada un poco al oeste del centro de Suiza, a solo 20 kilómetros de los Alpes. La ciudad también es conocida por albergar un gran número de fuentes, consideradas símbolos locales. Los osos son símbolos destacados de la ciudad y se pueden admirar en el famoso Berengraben, Foso de los Osos, que ha albergado osos desde el siglo XVI. Otro dato relevante sobre la ciudad es su carnaval, el Berner Fasnacht, que es uno de los eventos carnavalescos más grandes y tradicionales de Suiza. Se celebra anualmente durante cuatro días a fines de febrero o principios de marzo, y es conocido por sus máscaras, disfraces, desfiles coloridos y la participación entusiasta de los Fasnachtler, los participantes del carnaval. Los desfiles recorren las estrechas calles del casco antiguo de Berna, acompañados de música, bailes y cantos, convirtiendo el carnaval en una celebración vibrante y única en la ciudad. A unos 95 kilómetros de Berna, encontramos Zurich, la ciudad más grande y poblada de Suiza, con alrededor de 415.000 habitantes. Al sumar las áreas metropolitanas, la ciudad alcanza aproximadamente 1.800.000 habitantes, albergando cerca del 20% de la población suiza. Ubicada al norte del lago de Zurich y a orillas del río Limat, la ciudad presenta paisajes encantadores, ofreciendo una visión entre el pasado y el presente. Según el Índice de Live Habilidad Global de 2022, Zurich es una de las mejores ciudades del mundo para vivir, quedando solo detrás de Viena, Austria y Copenhague, Dinamarca. La ciudad cuenta con el Aeropuerto Internacional de Zurich, que recibe vuelos de las principales ciudades de todo el mundo y está a solo 11 minutos en tren del centro de la ciudad. Recordemos que Suiza cuenta con una impecable y moderna red ferroviaria que se extiende por todo el país. El centro histórico de Zurich, conocido como Altstadt, es uno de los mejor conservados de Europa. Se trata de un laberinto de calles estrechas y sinuosas, llenas de tiendas, restaurantes, restaurantes, cafés y lugares turísticos. Zurich es una ciudad cosmopolita y multicultural, reflejando este aspecto en su vida nocturna, convirtiéndose en la principal y más animada ciudad de Suiza en cuanto a vida nocturna y clubes. La ciudad alberga una variedad de bares y pubs que ofrecen diversas opciones de bebidas y música, incluyendo bares de jazz, bares de rock, bares de blues y bares de música electrónica. Cuando exploramos las bellezas naturales y arquitectónicas de Suiza, el país nos ofrece un espectáculo impresionante. Y entre estas maravillas destaca el Oberalpass. Situado a 2,044 metros de altitud en los Alpes, el Oberalpass es un paso de montaña que conecta las regiones de Uri y Graubünden. Además de su importancia logística, el lugar cautiva a los visitantes con vistas panorámicas deslumbrantes y la sensación de estar en la cima del mundo. El escenario alpino pintoresco, lleno de campos verdes y picos cubiertos de nieve, hace del Oberalpass una experiencia inolvidable para los amantes de la naturaleza y los exploradores. Y hablando de carreteras, el Furcapass es otro paso de montaña que conecta el Valle de Goms en Suiza con el Valle de Baltellina en Italia. Construido en 1867, es una de las carreteras más sinuosas de Suiza. La subida es empinada y llena de curvas, pero la vista desde la cima es gratificante. El lugar es famoso y ha sido utilizado como escenario para varias películas, incluyendo la legendaria James Bond 007 Goldfinger de 1965. El lugar también alberga el histórico Hotel Belvedere, construido en 1882 por Joseph Styler, un joven empresario de la región. El Hotel Belvedere rápidamente se convirtió en uno de los hoteles más populares del Paso de Furca, siendo frecuentado por turistas de todo el mundo, incluyendo miembros de la realeza, como la Reina Victoria del Reino Unido. El hotel fue un éxito comercial hasta la década de 1970. Sin embargo, la construcción de una nueva carretera a través del Paso de Furca, desviando el tráfico de la curva donde se encontraba el hotel, llevó a una disminución en el número de visitantes. El hotel cerró en 1982 y desde entonces está abandonado, sirviendo solo como parada para visitantes, con servicios de comida en el lugar. También en los Alpes, encontramos el túnel base de San Gotardo, el túnel ferroviario más largo del mundo. Con una impresionante longitud de 57,1 kilómetros, conecta Ersfeld en el cantón de Uri con Bodio en el cantón de Ticino. Atravesando los majestuosos Alpes suizos a una velocidad impresionante de hasta 250 kilómetros por hora, este notable logro de ingeniería subterránea redefinió los estándares, ofreciendo una ruta ferroviaria eficiente a través de las montañas alpinas. Inaugurado en 2016, el túnel base de San Gotardo simboliza la capacidad suiza para superar desafíos geográficos internos, impulsando la movilidad dentro del país. Los Valles Verdes de Suiza ofrecen un espectáculo de belleza natural, con colinas cubiertas de prados exuberantes y bosques intactos. Rodeados por los majestuosos Alpes, estos valles proporcionan un paisaje sereno y pintoresco, donde ríos cristalinos serpentean entre campos verdes. La armonía entre la naturaleza intocada y la arquitectura tradicional suiza convierte a esta región en un encantador refugio para los amantes de la tranquilidad y la serenidad. Es cierto que Suiza no tiene una costa. Sin embargo, sus lagos y ríos ofrecen una invitación irresistible para un baño. En Berna, la capital, donde se encuentra el río Ar, este se destaca como un recurso natural significativo para la ciudad, siendo aprovechado de diversas maneras por los suizos. Durante el verano, las aguas del río presentan temperaturas relativamente cálidas, alcanzando hasta 20 grados Celsius, lo que lo convierte en un lugar ideal para actividades como nadar, bucear, tomar el sol y practicar deportes acuáticos. Es común observar a personas utilizando el río para refrescarse después de un día de trabajo, colocando sus pertenencias en bolsas impermeables y sumergiéndose en el agua, ya sea para nadar o simplemente relajarse. Esta práctica resulta ser una forma divertida y relajante de terminar el día. Además, el río Ar también se utiliza con fines recreativos, como paseos en bote, pesca y rafting, convirtiéndose en una atracción popular tanto para turistas como para residentes locales. Destaca como una de las principales atracciones turísticas de Berna. Volviendo a las montañas, nuestra próxima parada es la estación de esquí más grande de Suiza, Verbier-Furr-Vallet, ubicada en la ciudad de Verbier, en el cantón de Valais, a unos 140 kilómetros de Ginebra, otra ciudad importante en Suiza. Con 410 kilómetros de pistas, es la mayor área de esquí conectada en el país y una de las más grandes de Europa. La estación está compuesta por cuatro valles, Verbier, Nendas, Lesconvance y Valdebañez. Verbier es una estación de esquí de renombre mundial que ofrece algo para todos, desde esquiadores, principiantes hasta expertos. La estación cuenta con una amplia variedad de pistas, desde fáciles y suaves hasta desafiantes y empinadas. Verbier es un destino popular para esquiadores de todo el mundo y es accesible por avión, tren y coche. A pesar de ser inglés, el personaje 007 tiene una fuerte conexión con Suiza. La imponente montaña Shieldhorn, ubicada a 2,970 metros de altitud, ofrece vistas impresionantes de los Alpes suizos, franceses y alemanes. En su punto más alto se encuentra el icónico Peace Gloria, un edificio en forma de disco con una plataforma giratoria que destaca no solo por sus instalaciones, sino también por su conexión con el legendario James Bond. El Peace Gloria desempeñó un papel destacado en la película 007, al servicio secreto de Su Majestad de 1969. En esta película, el edificio asumió el papel de la sede del villano Ernst Stavro Blofeld, quien planeaba lanzar un misil nuclear contra Londres. Las escenas se filmaron tanto en el interior como en el exterior del Peace Gloria, con el restaurante representando el lujoso salón de baile del villano. Después del éxito de la película, el Peace Gloria se convirtió en una atracción turística de renombre, ofreciendo no solo una experiencia única en el restaurante giratorio, sino también un museo dedicado al agente secreto 007. Hoy en día, el Peace Gloria sigue siendo uno de los destinos más populares de Suiza, entrelazando la majestuosidad natural de las montañas con la eterna fascinación por el universo cinematográfico de James Bond. Ahora nos dirigimos a un lugar que recibe cerca de 4 millones de visitantes anualmente, el Castillo de Chillon. Se trata de un castillo medieval ubicado a orillas del lago Le Mans, en Veitog, a 3 kilómetros de Montreux. Su construcción comenzó en el siglo XII y se completó en el siglo XV, originalmente erigido por los condes de Saboya como una fortaleza y residencia. El castillo se utilizó como prisión durante la Edad Media y fue escenario de varios eventos históricos importantes. El castillo está compuesto por 25 edificaciones conectadas por pasillos y pasarelas. Tiene 36 salas, incluyendo salones, habitaciones, cocinas, capillas y un calabozo. Además, alberga un museo que narra su historia y la de la región. El castillo representa una atracción cultural e histórica significativa y es uno de los destinos turísticos más populares de Suiza. Entonces, ¿qué te parece practicar una caminata para almorzar en un restaurante a 1,400 metros sobre el nivel del mar en una ladera de aproximadamente 100 metros de altura? Este es el restaurante Aesher, ubicado en la montaña Ebenalp, en el cantón de Appenzell. El restaurante fue construido en 1884 como una casa de huéspedes. En 1903, se convirtió en restaurante y rápidamente se convirtió en un destino popular para turistas y excursionistas. Se puede acceder por teleférico o sendero. El sendero desde Wazerauen lleva alrededor de tres horas. El Aesher ganó fama internacional en 2015, cuando fue destacado en la portada de la revista National Geographic. Desde entonces, se ha convertido en uno de los restaurantes más visitados de Suiza. El Valle Versasca, en el cantón de Ticino, en la parte italiana del país, se revela como una región de notable belleza natural. Con alrededor de 25 kilómetros de longitud, el valle está rodeado de imponentes montañas, algunas alcanzando altitudes impresionantes de hasta 2.000 metros. El río Versasca, que da nombre al valle, es famoso por sus aguas cristalinas y color esmeralda, creando rápidos, cascadas y piscinas naturales que atraen a turistas de todo el mundo. Las construcciones en el Valle Versasca agregan una capa cultural única al paisaje, reflejando la influencia italiana en la región. La arquitectura local se destaca por el uso característico de piedra y las fachadas blancas, enriquecidas con detalles coloridos. Entre las atracciones más destacadas del valle se encuentra el Puente Dei Salty, un puente medieval que cruza majestuosamente el río Versasca. El valle se revela como un refugio tranquilo para quienes buscan relajarse y apreciar la belleza natural circundante. La cascada Giesbach es una de las atracciones turísticas más populares de Suiza. Se encuentra en el lado sur del lago Brienz, en la región de Interlaken, en el cantón de Berna. La cascada tiene una altura total de 417 metros, divididos en 14 cascadas, siendo considerada una de las más hermosas de Europa. En el lugar se encuentra el Hotel Grand Hotel Giesbach, inaugurado en 1859. El hotel es uno de los más lujosos de Suiza y ofrece una vista espectacular de la cascada. Giesbach se puede visitar a pie o en el funicular, que fue inaugurado en 1879 y es el más antiguo de Suiza que aún está en funcionamiento. Además, también hay un barco que atraca cerca del final de la cascada en el lago Brienz, al lado de la estación del funicular. El barco, llamado Giesbach Boat, brinda una forma relajante de apreciar la belleza de la cascada. Desde la cascada Giesbach, nuestra próxima parada es el lago Öschinen, un lago alpino ubicado en la ciudad de Kandersteg, en el cantón de Berna. El lago está a una altitud de 1,578 metros sobre el nivel del mar y tiene una superficie de un punto 1 kilómetros cuadrados. El lago está rodeado por tres montañas que superan los 3,000 metros de altitud, incluyendo el Öschinenhorn, el Frundenhorn y el Doldenhorn. Las montañas se reflejan en las aguas cristalinas del lago, creando un paisaje impresionante. El lago Öschinen es accesible por teleférico o a pie, a través de senderos. El teleférico parte de la ciudad de Kandersteg y tarda unos 10 minutos en llegar al lago. La caminata hasta el lago lleva aproximadamente 45 minutos y es una excelente manera de apreciar el paisaje. A lo largo de la creación de este video, me encontré con la siguiente pregunta. ¿Existe algún río o lago contaminado en Suiza? La respuesta corta es no, pero no siempre fue así. En 1960, solo el 15% de la población suiza estaba conectada a la red de tratamiento de aguas. En 1967, la aprobación de un plebiscito con la iniciativa popular Protección de las aguas contra la contaminación obligó a un cambio de actitud. Así, en 1971, el tratamiento de aguas residuales se convirtió en un requisito legal en el país. Más tarde, en 2005, el 97% de los desechos de la población suiza ya estaba conectado a una estación central de tratamiento de aguas. Suiza es un ejemplo para el mundo en cuanto a tratamiento de agua y saneamiento. La población hoy tiene el privilegio de poder bañarse en los ríos de los centros urbanos en aguas limpias y mostrar al mundo que es posible coexistir con la naturaleza y también preservarla. Adentrándonos en el universo de la cocina suiza y considerando que el país es reconocido mundialmente por la producción de excelentes quesos, es evidente que el primer plato típico de Suiza que vamos a presentar es el fondue de queso. El fondue de queso suizo es una deliciosa e icónica iguaria, originaria de los Alpes. Preparado con una mezcla de quesos como gruyere, vacherin o apenzel, se derrite lentamente y se sirve en la caquelón, una olla de cerámica. Tradicionalmente, se acompaña de trozos de pan fresco y papas, resultando en una experiencia gastronómica reconfortante y socialmente envolvente. El raclette es un plato típico suizo, originario del Cantón de Valais. El nombre proviene del verbo francés racler, que significa raspar, haciendo referencia a la forma tradicional de preparar el plato. El raclette se elabora con un queso suizo del mismo nombre, que se funde a la parrilla o en un aparato específico llamado raclette grill. El queso derretido se raspa y se sirve sobre papas cocidas, a veces acompañado de otros ingredientes como carnes, vegetales o frutas. El cervelas una salchicha suiza es una deliciosa exquisitez muy popular hecha con carne de cerdo, ternera y hierbas. Esta salchicha es tradicionalmente consumida y es conocida por su sabor jugoso y textura tierna. A menudo asada o hervida, la cervela se sirve como acompañamiento en muchas comidas, brindando una auténtica experiencia gastronómica arraigada en la rica tradición culinaria del país. Y para aquellos amantes de las papas, les presentamos el Rösti, un plato icónico de la cocina suiza, una receta simple y reconfortante hecha con papas ralladas y fritas hasta dorarse. Originario de la región suiza de Berna, el Rösti es apreciado por su exterior crujiente y su interior suave. Servido como acompañamiento o plato principal, refleja la tradición culinaria alpina y es una delicia disfrutada en todo el país. Ahora, adentrándonos en el universo de las pastas, les presentamos el Elpler Magronen, conocido como Macarrones del Alpinista. Este plato suizo combina pasta cocida, papas, cebollas, queso y crema, a menudo acompañado de compota de manzana. Originario de las regiones alpinas, inicialmente era apreciado por alpinistas y pastores suizos durante sus extensas jornadas en las montañas. Independientemente de la receta, el Elpler Magronen ofrece una deliciosa incursión en la cocina suiza, destacando los sabrosos quesos del país. Y para concluir este video, es importante destacar la presencia ostensible y natural de supercarros como Lamborghinis, Bugattis y Ferraris en las calles, especialmente en ciudades como Zúrich. Como se mencionó anteriormente, Suiza es conocida por su estabilidad económica, sólido sistema financiero y alto nivel de vida, lo que resulta en una alta concentración de individuos ricos y exitosos. En consecuencia, es común observar un gran número de autos de lujo en sus calles. Este fenómeno automotriz es una manifestación visual del éxito económico suizo. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por Suiza. Si te gustó este video, y quieres seguir explorando el mundo con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, dejar tus comentarios abajo. Aquí en el canal, leemos todos los comentarios y les damos like. Juntos, continuemos descubriendo los tesoros de nuestro planeta. nos vemos en el canal, en el canal. ¡Gracias!